Debido al incremento de robos en Torreón, se instalarán más cámaras de seguridad en toda la ciudad. El presidente de la Comisión de Seguridad Municipal, Eduardo González, declaró que se han instalado poco más de 80 cámaras de seguridad en todo el municipio. Agregó que de estas 80, unas fueron instaladas en los límites de la ciudad que colindan con la ciudad de Gómez Palacio. Son de las primeras cámaras que se contemplaron poner precisamente en esos lugares, que es donde se sabe que muchos de los robos, de los asaltos, de los robos a vehículo, se presentan en los bordes del río Nazas y se cruzan para el otro lado. Entonces, sí, ya hay vigilancia, de hecho, desde hace ya tiempo hay vigilancia, pero ahora con las cámaras va a podersele dar un seguimiento más preciso. Para finalizar, manifestó que pronto se instalarán las cámaras restantes, además de que se han tenido resultados favorables para la ciudad, por lo que robos han disminuido en ciertos sectores. Para Meganoticias, Alejandro Llanas.